Si hay una extrema izquierda que, por ejemplo, este Tapia, que es un terrorista arrepentido, y otros que son similares, pero no podemos... No, el que no Tapia no le puedes decir terrorista arrepentido. No, él no tuvo coraje para ser terrorista. Perdón, perdón, perdón. Es terrorista arrepentido. Es uno de los más lúcidos dirigentes ligera peruana. Escúchalo, invítalo y conversa con él, y se vas a sorprender. No, no, no está arrepentido entonces. No te puedo dejar con todo, cariño. Tú no puedes dejar mentir. Porque yo no conozco un solo escribista lúcido. Ninguno. Hay un montón. Pero lúcido, ninguno. Escúchame. Que me hagas lúcido, no. Carlos Tapia, cuando tú estabas en el colegio, estabas peleando con Abimal Guzmán en Huamanga. Y a Anel Favre, estaban frente a frente. A Anel Favre. Ellos fueron la primera resistencia a Sendero Luminoso en la Universidad de Huamanga. Perdón. A Anel Favre, eso que... He de irme. Hasta se disputaban las novias. Hasta se disputaban las novias. Yo no tengo problema. Filipe, nada más quiero hacerte una pregunta. Quédate con Lucas, hermano. Yo no te quiero votar. Quédate con Lucas. Te quiero hacer una pregunta. Una nomás. Una. ¿Es cierto que Lucas ha sido trotskista alguna vez? No hay contra. No hay contra. No hay contra. No hay contra. Contra, Rojo. Listo. Pero si él lo ha declarado... Contra son de fin de Atapia. Pero eso de que lo ha sindigno, él lo ha declarado. O una polémica que tengo con Mauricio. Claro, con Mauricio. A mucha honra. Además, te he escuchado decir que gracias a la lucha de nosotros tuvimos... No, gracias a la lucha de la izquierda hubo elecciones en el Perú. La izquierda fue la que se fajó en la calle. Paró el 19 de julio del 77. Paró el 22. Pero escúchame, ¿puedes decir si tú eres el Perú? Y los militares se tuvieron que sentar a negociar y hubo elecciones. ¿Y quiénes se fajaron contra el gobierno militar de Morales Bermúdez? Fílico, habla por acá. Pero, pero, escúchame. ¿Dónde estaban? No estaban. Nicolás, perdón, yo, perdón, perdón.